¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y hoy os traigo un vídeo con kit muy diferente, de punto contado, con tela impresa y dos accesorios que yo creo que son muy prácticos. Deciros que todos los productos que os voy a enseñar son de la tienda daichus.com Aquí arriba tenéis la dirección, pero en la cajita de información os dejo el enlace a la tienda y todos los enlaces de los productos que os voy a enseñar. Y bueno, sin demorarme más, empezamos. Mirad, el primero que os voy a enseñar es esto. Y vamos a sacarlo de la bolsita. Mirad qué cosa más mona. Es como un demetacrilato y como podéis ver por detrás tiene un imán. Así es que, bueno, pues es un imán para poner las agujas, la tijera. Yo normalmente en los imanes pongo las agujas y el enhebrador. Le pongo un imán al enhebrador, le pego un imán y siempre aquí y así no se me pierde. Y la verdad había varios modelos, pero este me pareció monísimo, este de la jardinería. Ya sabéis que a mí es que la jardinería, ese tema me gusta mucho. Luego mirad, luego pedí esto, que esto es un... a ver por dónde se abre. Esto es un guardaagujas y bueno, los había de varios modelos. ¡Ay, qué tacto tiene! Los había de varios modelos. Yo elegí los... los lirios de Van Gogh. Y bueno, viéndolo así... a ver, esto es... sinceramente, esto es una barra de labio. Una barra de labio sin que tenga dentro el carmín. A ver, lo bueno que tiene es que mirad, cierra solo, tiene aquí como un imán. Y esto nos viene así y hay que prepararlo. Y la forma de preparar es muy sencilla. Mirad, os lo voy a explicar aquí en un momentito. Tenéis que coger un trocito de tela, si es de algodón mejor. Y simplemente yo lo que he hecho es que le he hecho un... he hecho un círculo. Y en el círculo hay que rellenarlo. Como tengo, mirad, un montón de... de restos de hilos de cuando se acaba la hebra y de los remates. Yo esto siempre lo guardo para hacer alfileteros o... bueno, pues mirad, en esta ocasión para hacer... para hacer esto, la verdad es que viene súper bien. Y bueno, pues hacemos así una bolita. Y ponemos aquí así, la bolita. Y ahora lo que tenemos que hacer es... así lo hacemos así. Y bueno, yo le voy a dar unas puntaditas aquí para que no se nos abra. Mirad, voy a darle las puntaditas y ahora vuelvo. Bueno, pues mirad, yo ya lo he dado... mirad, ahí lo tenéis. Unas puntaditas, a ver si lo... ahí. Y bueno, pues he recortado, he cortado todo el exceso. A ver si lo veis, porque tiene que quedar, bueno, pues como... como un garbancito un poquito más... más gordito de lo normal. Y ahora simplemente subimos para arriba lo de... lo de la funda. Lo vais a ir y lo ponemos así. Que quede así, bien ahí. Mirad, ¿veis? Tiene que quedar pues como un pintalabios ya desgastado. Para que pueda subir y bajar sin problema. Y ahora vamos a ver qué tal funciona. Bueno, pues yo pincharía aquí mi agujita. Para abajo y tapo. Levanto y aquí la tengo. A ver... Me parece súper, súper bonito y súper original, la verdad. Muy, muy bonito. Y para tener aquí las agujas guardadas, me gusta. Me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, y ya os he enseñado los dos accesorios que os traía, que creo que son muy útiles. Y ahora os voy a enseñar, pues, los kits. Mirad, el primero que os voy a enseñar es de punto contado. Y mirad, ya sé que es un kit muy veraniego y que ahora para la época del año en la que estamos, que ya está empezando a refrescar. Bueno, pues este diseño no acompaña mucho. Pero, la verdad es que a mí, yo cuando lo vi digo, guau, digo, qué bonito es. Y bueno, os podréis imaginar por qué me ha llamado tanto, tanto la atención el azul. El proyecto que veo que predomina el azul, yo no sé por qué, pero es que me encanta. Además, esta bicicleta aquí apoyada ya al final de un paseo de playa que te asomas aquí a esta barandilla y te quedas ahí un ratito mirando cómo se mueve el agua del mar, sintiendo esa brisa que trae ese agua con ese movimiento. Para mí es que esa sensación es súper relajante. Y claro, al ver esto, pues, me imaginé todo eso que os acabo de contar. Y luego, la cesta de mimbre con las flores hace un contraste con todo el fondo azul, para mí, precioso. Mirar, el proyecto mide 33 por 44 y, a ver, voy a sacarlo todo de aquí. Y bueno, a ver, mirar, trae 40 colores para cruz completa y 5 para el punto lineal. Se ve muy bien y, bueno, pues el tamaño del gráfico es más bien pequeñito. La verdad es que estos chinos están muy ahorrativos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que están muy ahorrativos. Madre mía, los colores son espectaculares. Mirar, esta sería la telita, ¿veis? En blanco. Que creo que a esta la voy a dar un agua para quitarle el apresto que tiene y que no esté tan dura como no está impresa. Pues nada, al agua, un poquito de agua caliente y andando. Y los colores, bueno, mirad, ahí tenéis las dos agujitas. Y mirad qué maravilla de colores, qué bonitos. Ay, qué bonitos son, qué bonitos. Mirar, 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 mirar. Trae unas tonalidades, mirar. Es que así, de azules, guau, que son preciosos. Y aquí tenemos, pues mirar, el resto. Qué bonitos, ¿verdad? Mirar. Y bueno, pues este es uno. Vamos a por el siguiente. Bueno, pues el siguiente es otro. Bueno, el anterior es en 14CT, ¿vale? En una ida 14. Y ahora el que os voy a enseñar no tiene nada que ver con el anterior, pero es una temática que me encanta. Viene, este sí viene en impreso. Lo que pasa que, bueno, ahora cuando lo vea con vosotras, yo tenía pensado, creo que bordarlo en una lugana o en una ida 16. No sé por qué, pero, bueno, que se me ha metido eso en la cabeza. Pero bueno, ahora lo vemos. Y como no había posibilidad, porque ya sabéis que aquí no hay posibilidad de elegir tela impresa o tela blanca, pues nada. Digo, el diseño me súper encanta. Yo sé que muchas de vosotras también os encanta bordar en tela impresa, así es que lo tenemos muy sencillo. A la que nos guste, porque bueno, ya sabéis que yo soy todoterreno. A la que nos guste la tela impresa, lo bordamos en tela impresa. A la que no, simplemente es lavar la tela y se nos quedaría en blanco. Y, bueno, mirad, después de todo esto que os he explicado, mirad qué monería esta casita, con este jardín, con todos los utensilios del jardín. Bueno, el sombrero, tiene la carretilla, montones de flores. Bueno, es que yo para mí me encantaría, me encantaría tener un jardín así. A ver, lo vamos a sacar, porque es que está justo la pegatina. Aquí en el medio, mirad, mirad qué bonito. La regadera, y a ver, ¿qué pone aquí? Algo time, pero no sé lo que pone. No tengo las gafas, no lo veo bien. Y, bueno, mirad, más maceteros por aquí, boca abajo, para sembrar más plantas, casitas de pájaros. Es que no le falta ni un solo detalle, es que me encanta. Mirad, el proyecto, la verdad, es que es bastante grandecito, 44 por 38. Vamos a ver cómo viene el gráfico. Bueno, pues el gráfico, el tamaño del gráfico es exactamente igual que el anterior. Y, bueno, yo le voy a poner ya una pega a esto, y es este punto lineal, mirad, en ese color, que, madre mía, que es difícil de apreciar. No sé, quizás lo repase con bolígrafo, y así yo creo que va a ser más fácil. Y, si no, pues estar súper atentas, hacer logo a la luz del día. Bueno, en fin, ya se me ocurrirá algo, porque es que a mí este proyecto me encanta. Y pensaba yo, mirad, que esta zona era en blanco, y por eso decía lo de la Lugana. Pero he visto que esta zona se borda, no va blanco, será un azul muy clarito. Se borda, a ver, que si nosotras no queremos bordarlo, no bordamos, pero yo lo voy a bordar. Y lo que voy a hacer es que sí que lo voy a hacer en una Aida 16. Mirad, trae un total de 53 colores para cruz completa, dos colores para el punto lineal y cinco colores para el nudo francés. Costa el gráfico de seis folios, y bueno, el tres y el seis es así, o sea que casi que seis folios completos. Y la verdad es que es que me gustan mucho, 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 muchísimo, me encanta. Este, 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 no quiero hablar muy alto, pero ya veremos, ya veremos a ver. Ya veremos a ver si no cae en breve. Bueno, os voy a enseñar la tela. Mirad, la telita es esta. Es así, es casi que, casi que cuadradito. Mirad, ahí la tenéis. Y a ver, se ajusta muy, 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 muy bien. Mirad. El símbolo impreso al cuadradito. Se ajusta fenomenal. Y bueno, mi idea es eso, hacer una IDA 16, pero ya veremos a ver si a lo mejor cojo y lo bordo así, y en tela impresa. No sé, ya veré a ver lo que hago, porque bueno, ya sabéis que a mí también me gusta la tela impresa. Lo que pasa es que quería que quedara un poquito más, más pequeño. Por eso era lo de bordarlo en una IDA 16. Bueno, ya cuando, a ver, cuando lo empiece, ya os contaré. Porque ahora digo una cosa y mañana a lo mejor se me ocurre otra. Porque yo soy así. Mirad, aquí vienen las dos agujitas. Y mirad, bueno, trae un montón de colores diferentes, tonalidades amarillas, como no, muchas tonalidades de verde, claro. Es un jardín con, mirad, con tonos rojizos, naranjas, marrones, por ahí una parte y por aquí la otra. Ahora, vienen los hilos preparados ya para tirar de la hebra. Que, hombre, eso también es otro puntito a favor cuando nos vienen así, porque no tenemos que andar perdiendo el tiempo en colocar los hilos. Mirad, qué tonalidades. Así es que yo cuando vienen así colocados, la verdad es que lo agradezco, mirad. Este es el colorido de un organizador y este es el colorido de el otro organizador. Y vamos a por otro kit. Que, bueno, este kit también es en tela empresa. Yo no lo había visto, no lo había visto, no lo he visto tampoco hecho en redes sociales. Y, bueno, me encantó por, sobre todo, porque es que tiene un colorido súper bonito y muy, muy primaveral. Y mirad de qué kit os estoy hablando de este kit, como no, un cactus. Hace poco os enseñé uno también de unos cactus también en plena floración. Y, bueno, pues aquí también tenemos otro gran cactus en plena floración. Y en esta ocasión tenemos un colibrí que va aquí a ver si puede encontrar algo en el centro de la flor, algo que le guste. Pensaba yo que iba a ser más pequeño, la verdad, pero es que mirad, mide 44 por 32. Y vamos a ver cómo viene. Mirad. Bueno, la portada. El esquema se ve fenomenal. Iría así. Y, bueno, pues los símbolos del mismo tamaño que los anteriores. Y, bueno, por lo que estoy viendo consta, ¿veis? De cuatro folios. Y, bueno, creo que ahora lo vamos a ver en la tela impresa, pero creo que este no es de los difíciles. Y el punto lineal se ve muy bien. Anda, mira, este trae hasta medias cruces. Qué completo viene. Mirad, trae 26 colores diferentes para la cruz completa. Trae cuatro colores diferentes para el punto lineal y dos, cuatro, siete colores para la media cruz. Sí, hay media cruz, se ve ahí. Sí. Y vamos a ver la tela. Ay, la tela está más blandita. A ver. Mirad. Es así alargadito. Y, como os estaba diciendo, ¿veis? Este es un proyecto que no es nada de difícil porque tiene bloques de color y no tiene... Yo no le veo que tenga confeti. Mirad. Mirad esa zona, esa azul turquesa, ese morado, ese verde. Ahí sería la media cruz. O sea, que el fondo se borda a media cruz. Iría los cactus, el colibrí, las flores y esta zona de por aquí. Eso es a cruz completa. Pero bueno, mirad, se ve muy, muy bien. Mirad qué bien se ve. Y vamos a ver los colores. Pues mirad qué colores tan bonitos. Qué tonalidades rosas. Mirad qué verdes. Verdes pastel. Mirad este grisáceo azulado verde. Ah, qué colores más bonitos. Trae muchos colores así claritos en tonitos pastel. Que a mí también me gusta mucho mirar. Mirad qué bonito. Qué tonalidades rosas, malvas. Qué bonito. Me encanta mirar el colorido. Y por último, un kit en Aida11. Bueno, en esta ocasión me he aventurado a cogerlo porque lo he visto en Instagram. Una chica que lo está haciendo y en principio, bueno, mirad, este es, este del gato. Y en principio el kit, ella lleva bordado creo que la parte por aquí del gato, de la cabeza del gato. Y la verdad que me está gustando mucho cómo queda de definición. Estos son, este kit son de ese tipo, ¿no? De los que imitan a los gráficos de las rusas que tienen que llevar el punto lineal y no lo llevan. Este no es, no es de esos, ¿eh? Mirad, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo viene. Sí que es verdad que el gráfico que trae, bueno, mirad, nos trae la fotito. Que los kits rusos la foto no viene, viene una impresión muy mala. Y luego, bueno, el gráfico, sí, el gráfico es igual que de esos kits rusos. Pero como lo tenemos impreso, pues no lo vamos a necesitar. Simplemente por si tenemos que consultar algo. Y, bueno, mirad, os voy a enseñar cómo viene. A ver esto, ¿cómo se ve? Esto se ve así. Mirad, aquí están, ¿lo estáis yendo? Sí, aquí están las gafas del gato, el periódico que está leyendo, el almohadón sobre el que está recostado el gato. Y luego, bueno, pues esto es el fondo. La verdad es que es que me pareció un diseño súper, súper a más el gato ahí. Así, con esa mirada, como diciendo, mira, ¿qué quieres ahora? No me molestes, que estoy en mi momento de relaje, en el momento que más me gusta, leyendo el periódico. Y ahora vas a venir tú aquí a molestarme. Bueno, venga, dime qué quieres y déjame. Es la sensación que me da. Me parece que es súper bonito y súper original. Y, bueno, mirad, es esta marca. La verdad es que cuando pedimos o compramos este tipo de kit, no sabemos si nos va a venir esta marca o qué marca nos va a venir, porque, claro, no nos lo pone. Pero los kits que vienen en estos organizadores con esta marca, la verdad es que quedan bastante, bastante bien de definición. Lo único que eso, que es como abrir un melón, que no sabes si el melón va a estar bueno o no. Y aquí, pues, sucede lo mismo, que hasta que no nos llega el kit, no sabemos si es esta marca o no es esta marca. Mirad qué tonalidades, marrones, rojizos, mirad, anaranjados, vinos burdeos. La verdad es que es que trae unas tonalidades súper bonitas. Y, bueno, viene un montón, un montón de hilo y ya viene preparado para tirar de la hebra. Y, bueno, como habéis visto, os he traído también kits muy, muy diferentes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.